¿Qué es la patologización trans? Cuando hablamos de patologización trans, hablamos de la ideología que considera que existen personas cuya identidad es sana, entre comillas, y personas cuya identidad es enferma o patológica. Todas las personas somos asignadas a un sexo en el momento del nacimiento o poco después. La mayor parte de las personas se identifica con ese sexo que se le asignó al nacer y desarrolla lo que se llama su identidad de género de acuerdo a ese sexo. Muchas otras personas, en cambio, somos asignadas a un sexo al nacer, pero desarrollamos una identidad de género que es distinta a ese sexo. Y dada la centralidad que tiene ese proceso de identificación en nuestra identidad personal, como es lógico, buscamos ser reconocidas en nuestra identidad por el resto de las personas, por la ley, por el Estado. Es lo que se denomina en general ser una persona trans. Desde mediados del siglo XIX, se considera que aquellas personas cuya identidad se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, son personas que están físicas y mentalmente, sobre todo mentalmente sanas. Y se considera también que todas aquellas personas que nos identificamos de una manera distinta al sexo que se nos dio al nacer, sufrimos de algún tipo de patología física o mental. Y desde mediados del siglo XX, se considera que ser una persona trans es sufrir de un trastorno mental. Sin embargo, la patologización de las personas trans no significa solamente que somos diferentes en relación a esta ideología que considera que algunas personas tienen una identidad sana y otras personas tenemos una identidad patológica, sino que la patologización se relaciona con violaciones extremadamente graves de los derechos humanos de las personas trans, que incluyen determinadas formas de discriminación, de estigma y de violencia. Por ejemplo, en muchos países del mundo, como ocurría en la Argentina antes de la ley de identidad de género, se exige a las personas trans que se sometan a una serie de pericias médicos-psiquiátricas para determinar exactamente cuál es el trastorno mental que sufren y de esa manera decidir si les corresponde o no acceder al reconocimiento legal de su identidad de género. En otros casos, la patologización de las personas trans es utilizada para negar el acceso a ese reconocimiento considerando que su identidad es patológica y que, por lo tanto, debido a la gravedad del trastorno mental, la persona no tiene autonomía para decidir respecto de, por ejemplo, peticionar al Estado en relación con el reconocimiento de su identidad. Pero también la patologización de las personas trans ha servido y sirve para justificar las llamadas terapias de conversión, que son procesos extremadamente invasivos y violentos a través de los cuales se intenta reconvertir a una persona trans en una persona cis, es decir, en una persona que se identifica con el sexo que se les dio al nacer. Desde el año 2019, las personas trans dejamos de ser consideradas personas que sufren de un trastorno de identidad de género en el contexto de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la clasificación que produce la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, este proceso de despatologización no está terminado, porque en la nueva versión de la clasificación, que se conoce como CIE-11, CIE es Clasificación Internacional de Enfermedades, número 11, las personas trans aparecemos incluidas en un capítulo sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. Y esta inclusión tiene que ver, por un lado, con mantener una cierta vigilancia biomédica respecto a la identidad de las personas trans, pero tiene que ver, además, con garantizar el derecho a las modificaciones corporales que requieren muchas personas trans en aquellos países que todavía solicitan un diagnóstico a la hora de brindar cobertura. Y ese es uno de los temas principales dentro de la Agenda de Derechos Humanos vinculada con la despatologización trans, que es cómo obtener la despatologización plena, es decir, que ser una persona trans no sea incluido en ningún tipo de clasificación médico-psiquiátrica, y que al mismo tiempo exista plena cobertura de salud y pleno acceso al reconocimiento legal de la identidad de género. Cuando hablamos de intersexualidad y de qué es la intersexualidad, hablamos de distintas cosas al mismo tiempo. Hablamos, en principio, de personas intersex. Las personas intersex somos todas aquellas personas que nacimos con lo que se denomina variaciones de las características sexuales. Las características sexuales de las personas son, por ejemplo, los cromosomas, las gónadas, es decir, los testículos, los ovarios, y los órganos genitales y también los reproductivos. En general, las personas nacen, o bien con un conjunto de características sexuales, a las que se denomina sexo femenino, o con un conjunto de características sexuales, a las que se denomina sexo masculino. Sin embargo, existimos muchas personas que nacimos con características sexuales que son más o menos diferentes a las características sexuales que se asocian con el sexo femenino o con el sexo masculino. A las personas que nacimos con esas variaciones de las características sexuales, porque no son otras completamente distintas, son variaciones de las características sexuales femeninas femeninas y masculinas, se nos llama y nos llamamos personas intersex. Se han usado otros términos para denominar a las personas intersex. En la antigüedad se nos llamaba hermafroditas, o pseudohermafroditas, desde una perspectiva patologizante, es decir, que considera que ser una persona intersex está asociado con algún tipo de enfermedad, o de trastorno, o de patología, se habla de trastornos del desarrollo o trastornos de la diferencia sexual. Las personas intersex preferimos esa denominación, intersex, que lo que significa es persona nacida con variaciones de las características sexuales. No significa ni un tercer sexo, ni no tener sexo, ni tener los dos sexos, o tener, o pertenecer a un tercer sexo. Las personas intersex, tenemos todo tipo de identidad de género, y también todo tipo de orientación sexual. Ahora bien, cuando hablamos de intersexualidad, no hablamos solamente de personas intersex, sino que hablamos de lo que significa nacer en nuestra cultura con un cuerpo intersex. Y eso que significa se vincula directamente con la patologización de las variaciones de las características sexuales. Desde muy temprano, desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y sobre todo desde mediados del siglo XX, se clasifican los cuerpos intersex como patológicos, pero además, cada vez que nace una persona intersex y su cuerpo es identificado como una persona intersex, se despliega todo un mecanismo de atención médica centrado en normalizar el cuerpo de las personas intersex a través de tres tipos principales de intervenciones. Intervenciones quirúrgicas que modifican la apariencia del cuerpo, intervenciones hormonales, y también intervenciones mecánicas como dilataciones. Todo con el objetivo de convertir a ese cuerpo intersex en lo más cercano posible a un cuerpo promedio, femenino o masculino, lo que las personas intersex denominamos un cuerpo endosex. Las intervenciones normalizantes han sido identificadas por el movimiento intersex como formas de mutilación corporal o mutilación genital intersex y afectan a la mayoría de las personas intersex y tienen efectos extremadamente negativos y por lo general irreversibles. Por eso, cuando hablamos de intersexualidad, hablamos también de un movimiento organizado, global, organizado a nivel nacional, regional e internacional de personas intersex, que lo que buscamos es no solamente despatologizar las variaciones de las características sexuales, sino también modificar el modo en que la cultura y sobre todo la medicina trata a los cuerpos de las personas intersex, compartir con la sociedad la realidad de que las variaciones de las características sexuales existen, que no son patologías, que las personas intersex tenemos el derecho humano a tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos y que también tenemos derecho a que se investiguen las violaciones a los derechos humanos que ocurren la mayor parte de las veces en contextos hospitalarios y a que exista una afirmación de nuestro derecho a la verdad. Es decir, de nuestro derecho a conocer todo aquello que se nos hizo sin nuestro consentimiento y sin que existieran razones médicas válidas, por ejemplo, para normalizar nuestros cuerpos, pero además para que la sociedad sepa que las violaciones a los derechos humanos contra las personas intersex han tenido lugar y siguen siendo siguen teniendo lugar hasta hoy. La patologización de las personas trans se produce de distintas maneras. Se produce, por ejemplo, a través de la circulación en la sociedad y en los medios de comunicación de esta idea según la cual las personas que no son trans, es decir, las personas cis, son personas que están mentalmente sanas, que viven una vida saludable y que precisamente por eso ocupan un lugar superior respecto de las personas trans que estaríamos mentalmente trastornadas, que sufrimos de algún tipo de patología en nuestra identidad y que por lo tanto ocupamos un lugar inferior, indeseable, desfavorable dentro de una estructura social que es también una estructura de poder y que puede ser pensada entonces en términos cisexistas. Es decir, que la patologización produce y reproduce el cisexismo, esta idea según la cual las vidas de las personas cis, es decir, de quienes no son trans, tienen más valor que la vida de las personas trans. Otra forma en la cual se produce la patologización de las personas trans es la imposición del diagnóstico, sobre todo del diagnóstico psiquiátrico de un trastorno de la identidad de género o de disforia de género como condición para acceder a determinados derechos humanos, sobre todo el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género y el derecho a encarnar un cuerpo que la persona sienta como propio a través de procedimientos que se denominan de afirmación de género, como cirugías o como hormonas. En este punto, de lo que se trata, no es del acceso de las personas trans al apoyo psicológico o psiquiátrico que pudiera demandar, sino a la imposición de una terapia psicológica, psicoanalítica o psiquiátrica como modo de poder acceder al disfrute de esos derechos humanos. Y esa es otra de las formas en las que se produce y se impone la patologización como requisito legal. Existe otra forma en la que se impone la patologización que tiene que ver con las llamadas terapias de conversión. Es decir, el identificar las identidades de las personas trans como un trastorno tal que requiere de una intervención no para garantizar que la persona sufre de ese trastorno, sino dando por sentado que la persona sufre de ese trastorno, diseñar un programa de atención que muchas veces exige incluso la institucionalización de las personas en una clínica de salud mental o en un centro especializado para ser reconvertida en una persona cis, es decir, en una persona que no es trans. Aún cuando las terapias de conversión han sido identificadas como formas gravísimas de violaciones a los derechos humanos, existen distintos países en el mundo donde son propuestas o son administradas a personas trans, incluyendo a niñas y adolescentes trans, como forma de abordar esa patología en la cual se ha convertido el ser una persona trans. Y existe una forma adicional de esta compulsión patologizante que es la que identifica la visibilidad en aumento del número de personas trans con una epidemia. Es decir, es un tipo de proceso de patologización que considera con mucha preocupación que cada vez hay más personas trans y si hay cada vez más personas trans es porque ser trans es contagioso. Es un tipo de trastorno que puede ser transmitido a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la educación sexual integral y a través de la existencia misma visible de personas trans. Entonces, a través de estas distintas conjugaciones de la patologización, se construye una cierta naturalización de la identificación entre la vida de las personas trans y el ámbito de lo patológico y esa naturalización borra estos procesos. Es decir, que para la mayor parte de la gente y lo vemos continuamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, las personas trans simplemente estamos enfermas, habiendo borrado todo el proceso que construye la patologización como una realidad impuesta e impuesta por el mismo cisexismo que ayuda a reproducir. Las agendas de lucha por la despatologización, tanto por la despatologización trans como por la despatologización intersex, son agendas de derechos humanos. En el caso de las personas trans, la lucha que continúa por la despatologización aborda no solamente la necesidad de eliminar todas las referencias a las experiencias trans de los sistemas clasificatorios como la clasificación internacional de enfermedades, sino también garantizar el pleno acceso de todas las personas trans al reconocimiento legal de su identidad de género y a procedimientos de afirmación de género en el caso de elegirlos con cobertura plena sin que sea necesario un diagnóstico o un código. Es decir, que para el movimiento de la despatologización se trata de llegar a la despatologización plena pero al mismo tiempo con justicia socioeconómica haciendo accesible tanto el reconocimiento como los procedimientos de afirmación de género para todas las personas. Gracias por ver el video.